En el año 2007, la cantidad de contribuyentes que están haciendo el aporte mensual de la tasa. Yo quiero hacer una breve explicación de cómo vamos a hacer la modificación en el proyecto que se va a llevar de la ordenanza introspectiva, una modificación muy fuerte que se va a hacer en la tasa de seguridad y que esta tasa, comparativamente, por ahí uno con la profesión porque por ahí la puedo explicar más fácil, uno que paga ingresos brutos, que lo paga de forma bimestral. Esto sería una comparación de lo que es la tasa de seguridad y higiene porque es un monto que se tiene que pagar al municipio en base al total facturado o al importe facturado. Nosotros vamos a elevar una modificación que tiene que ver para llevar esta tasa con los mismos vencimientos a la tasa de ingresos brutos. Fue una conversación que mantuvimos desde el ingreso del licenciado Apola a la Secretaría, que es nuestro secretario, con el Consejo de Concepción de Ciencias Económicas, con el cual es elaborar nuevamente a consecuencia de que, y uno ya lo habla con la misma presión, es mucho más fácil hacer una liquidación en el mismo mes, tanto para las ventas, que sería el ingreso justo, como para el municipio en la tasa de inspección seguridad. Esta es una modificación que va a subir. No tiene nada que ver con la pregunta, pero lo quería traer a colación como para que vayan viendo el trabajo que estamos haciendo con respecto a esta nueva organización positiva. Pero en la procesión que están haciendo los pasantes, nosotros todavía están o terminando o lo terminan en estos días a través de un trabajo que está haciendo la Secretaría de Control Urbano, que es el control urbano, y también, puntualmente, la dirección, a cargo de Daniel Pavoni, que han hecho un trabajo cortísimo. Lo que no tengo hoy, el poder vengado es la cantidad de datos precisos que se han recolectado, pero sí les puedo decir que es un porcentaje muy importante de comercios que no tenían, muchos tenían trámite de factibilidad, no tenían trámite de habilitación iniciado, otros no tenían trámite de habilitación iniciado, y había un porcentaje un poco menor que todavía no habían hecho nada. Esto está sirviendo, primero, para poder tener, como vos decía recién, un nuevo padrón mucho más real al que existe. Bueno, se están empezando a... se van a empezar a dar debajo a ver que se terminen las conclusiones y el trabajo administrativo que están haciendo los pasantes. Los pasantes arrancaron con 16, ahora quedaron 6, ¿no? Antonio, ¿cómo dices? 10, que son los que están haciendo todo el trabajo administrativo, de ordenamiento, del nuevo padrón, y poniendo la carga de datos, y poniéndolo en los distintos rubros. Lo que nosotros también vemos, bueno, están volviendo a pasar para hacer todos los trámites de inscripción. Lo que marca también un incremento en la cantidad de... en este padrón, en el comercio que se va a inscribir, por eso nosotros también estamos proyectando un nuevo... este está dado por ahí, este incremento. Lo que quiero explicar es claro, y por ejemplo no lo expliqué, al pasar esta tasa a ser del bimetral, el valor se va a progratear, o sea, el mínimo, no va a ser el mismo mínimo que estaba con el bimetral, sino que se va a progratear, o sea, el bimetral es 3 y multiplicar por 2, y creo que es el de 5T, eso es el mínimo que va a ser. Esa es la... bueno, eso va a ser la ordenanza que se va a liberar. Hoy sigue diferente la de la trimestral, pero ya una vez que se termine el trámite administrativo de carga de datos, van a comenzar a realizarse todas las tramitaciones administrativas de partibilidad en los casos que falten, y de alimentación en los casos que no lo haya visto.